Música 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 No, 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 no me acuerdas Me acuerdas, me acuerdas, me acuerdas Me acuerdas, me acuerdas Es bueno ese weon Es bueno ese weon Si, si, ya quiero aprender arte Es que estamos en la parte de De hablar de la iglesia Conversaciones extras na que ver Así se llama Oye Quería aprender arte Si, quería aprender arte Quería, porque yo no, no, es como El arte de pintura es como El que menos cacho Y es que uno de los que más Se vende, tiene, o sea, se mueve mucha plata Y es como Y ahí, que ese weon En donde decía Es como que te digan No sé Eh, Salas Vale Callam No, no, no No, pero que yo No, 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 no Pero a mí no vale Callam Si, no, es que A mí, esta es una discusión que siempre he tenido Pero es que es cosa de mirarlo Nomás Si no Si no No, no, no Hay mucho que discutir El weon tiene unos cuadros Donde son blanco Y un punto negro Entonces, ¿qué me están hablando? ¿Qué me están hablando? Es como Es que yo no te puedo discutir Porque no No conozco Mira Primero Y además Estamos cambiando mucho el tema Si, dale No, pues Si, pero la cosa es que No, yo no te puedo discutir Porque, por ejemplo Es como Que tú me digas Oye weon Ese baterista O ese guitarrista No tiene la velocidad Caché Que tiene un jazzista Es una weon Que no tiene nada que ver Caché Nada que ver El jazz Con el metal Caché Son músicas Pero Mira Pero tú puedes decir Jazz Después puedes decir Pop sudamericano De los años 80 Todas las canciones Todas las canciones Caché Esto weon De ¿Cómo se llama esto? Weon en argentino Los negritos verdes Los negritos verdes El baterista Los negritos verdes Casi tú, 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 tú Diez décadas Una década completa Una década completa Haciendo eso Entonces Igual podemos decir Igual podemos decir Que hay un Que es muy notorio Que un baterista Es mejor que un otro O que la propuesta De este baterista Es mejor que esta otra Así lo mismo En la pintura Ya, pero Ojo, mira Yo por ejemplo Lo que puedo decir Yo lo mismo No lo puedo decir Que miro en malo Bueno, porque no conozco Bien, no conozco No el estilo No conozco los sus El estilo Y Quédate en el modelo De los bateristas Por ejemplo Que yo he aprendido En el año 80 Si bien no se destacan Por el estilo Por técnica Pero por la función Ojo ahí Por Sí Porque En esos tiempos ¿Cachai? Venían Tenís que entender Que venían A hacer un corto La hueá Venía de la música De protesta Argentina y Chile Entonces ¿Qué buscaba? Y tú decís Gerencia Ya, sí Ah Sí Ojo con eso Porque tú también Tienes que contextualizar Las cosas Por ejemplo Miró Yo para Para criticar a Miró Tengo que gastar a Miró Primero Tengo que gastar Porque el contexto La hueá Va a gastar Y todo ¿Qué pasa? Que Las escenas Como decían Los mismos Locos de Sasterio Querían Un hueá Más Live Virus Querían No querían Esa Otra Otro grupo De gente Que quería Otra cosa No estaba ahí Y la música Y había Muchos músicos Por lo menos Los que yo Conozco Que es Sasterio Hablaban Que el El estilo De Si ese era Era un hueón Que se manejaba Más el estilo Inclus Para Sasterio No No quería Un hueón Que estuviera Sacándose Y lo que le pasó Lo mismo A Locos de los tres Estaba Chaco De Argentina Que le pusiera 50 notas Bueno No corres Y ahora Tum 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 ¿Cachai? Ah Pero es que Ya Si Tenga Entonces A lo que Oyo Lo que Pasa Es que Por ejemplo En Sasterio Funcionaba En muchos grupos De la época No se No se Se necesitaba Un baterista ¿Cachai? Que tocara Tantas notas ¿Cachai? O tanto esto En una Pura pasada Se necesitaba Una voz Sencilla Nomás Porque No Porque Ahí Yo No sé Como explicarte Es como Por ejemplo Hay grupos En la música Que achai De la nueva Cumbia Chilena La guitarra No interesa Tenés que hacer Esto Y nada más Y no Desarita Nadie De un solo Claro Si Entonces Se debía Al estilo Porque No era lo principal No necesitaba Se necesitaba Una voz más Piola Pero no Se necesitaba Que fuera mala Que hay Bateristas Malos Si Y que no es Una época Que no brille Mucho Por bateristas Si Porque justo Viene Antes Está El rock Set Que estoy hablando En Chile Está Y de hecho Chile pasa por un estilo De música Rock clásico Pasa la protesta Y pasa esa Con light Pasa por los prisioneros Light entre comillas En Chile Con el estilo Que no era light Entonces Por eso Yo no puedo criticar No me gustó Sí No me gustó mucho Tenergía Me gustó mucho Tiene mucho sentido En ese verón Ahora Claro Claro Yo Claro No puedo aportar mucho Si tú no conocís Como los cuadros De Miró ¿Cachai? Porque claro Mostrándotelas Y comparándotelas Con otros cuadros Uno Uno claro Aterrizaría más Mi idea De que Miró En realidad Un hueón Que encontró Una fórmula Más que Un buen pintor ¿Cachai? Una fórmula Infantilista Por así decirla ¿Ya? Era un hueón Que dibuja Un partido de fútbol Ya Y empieza a dibujar Cuadrados Círculos Y toda una hueá Que no tiene Ni siquiera forma Ni sentido Pero que tú Le decís Ah mira Si lo hubiera dibujado Un niño Está bueno Está bueno Y es bueno Como propuesta ¿Cachai? Mi propuesta De esta Voy a hacer esto Pero ya El rollo Es que cuando Empecé a agachar Un poquito El bolón de Miró El loco Hizo 40 años De carrera Con estos dibujos De mierda ¿Cachai? Vendiéndolo A 20 millones De dólares Y tú Y tú De verdad Finalmente Después de mucho tiempo Tú me dices Los cuadros Y miro Y efectivamente Te digo amigo De verdad Es un cuadro blanco Con un brochazo De negro Así Ya Este es mi cuadro Se llama Estrellita Bonita Uno Lo voy a vender En 5 millones Y no tengo eso Si no hay que Puedo tomar otro cuadro Y hace dos Prochazos Pum pum Y hace dos Mi cuadro Se llama Estrellita Bonita 2 Bueno Esto es literal Le quité los nombres Le cambié los nombres Pero es literal Y tiene una serie De cuadros Una serie de cuadros Que les puso Estrella O sistema No sé qué Y son unas manchas Culeadas Son unas manchas Culeadas Ni siquiera Una mancha Culeada De mierda En un papel Culeada de mierda ¿Cachai? Entonces Es como Es como Súper difendible Es súper indefendible Se puede defender El concepto de que El concepto Teórico Filosofal Del arte En el sentido ¿Qué es arte? ¿Qué no es arte? Un abrochazo En un Lielfo blanco ¿Ves arte? Ya, claro Ahí podemos empezar A luchar Y es interesante Interesante luchar Y cuestionarse eso Pero 40 años De carrera De esa mierda No me No está No está Según yo Para mí Incluso Pasa Un poquito Al estafador Una colinda Colinda Como Yoko Ono Yoko Ono Es estafadora Yoko Ono Es ladrona Ladrona Ella roba Estafa Pero Yoko Ono No Si fuera estafadora Estaría presa Yo no creo No Estafa Dentro de las leyes Del mercado Pero si yo voy Y te vendo esto Y te vendo esto Literalmente Y te digo Oh, esta es mi nueva obra Te la vendo En 70 millones Porque yo soy Yoko Ono Me está Un poquito Estatando Pero ¿Por qué? Porque No puede Valer 70 millones Si, pero es que La Si, pero lo que pasa es que Yo Vi a Yoko Ono Meterse en la música Y su Su Performance Fue horrible Entonces Toda la mierda que haga Está buena Toda la mierda que haga Hay un rollo Con Yoko Ono Yoko Que todos dicen lo mismo Que la loca No es buena No es buena No es que No es que no sea buena Es que ni siquiera Lo intenta Es que no Es que Dentro de ella Está el rollo de Voy a Voy a Hacer un lápiz Lo voy a quemar Y lo voy a doblar Y esa es mi obra ¿Cachai? Tú escuchas Las canciones De ella Esa es una canción Contra la guerra Y la canción Culiar es literalmente La guerra es mala La guerra es mala La guerra es mala Doscientas veces Entonces claro No hay una propuesta estética No hay una propuesta teórica Y si lo hay Es muy básica Porque si tú me decís Si tú me decís Bueno Voy a hacer una obra Contra la guerra Y el resultado es La guerra es mala La guerra es mala Te estoy diciendo literal Tiene una canción Que se llama No War No War No War No War Entonces tu propuesta Es mi mierda Ya pero Mira Me estoy robando plata Devuélveme la plata Por favor Yo creo que Esta es como Como la conclusión Conclusión No determina Si no te lo Ya podemos llegar A la conclusión La guerra es mala No 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 ¡Gracias!